Así es María Elena, Barrio Amigos Televentes, se trata de siete denuncias que fueron presentadas conjuntamente el día de hoy, la mañana, en la Procuraduría General de la Nación por muertes producto de la bacteria KPC que se encuentra todavía en las instalaciones del complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social. El abogado Víctor Martínez, quien representa a todas estas familias, advierte que espera que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación seria, a pesar de que ya hay una serie de diligencias que se han practicado, ellos sostienen que estas denuncias, esperan, sean incluidas en estas investigaciones. Él igualmente hablaba de la supuesta negligencia por parte de las autoridades de la Caja de Seguro Social, directamente el director Guillermo Sáenz Llorence, contra quien va dirigida esta denuncia por el supuesto delito de atentar contra la vida y la integridad de estas personas. Según los reportes de las autoridades de la Caja de Seguro Social, 58 es el número de muertes que se mantiene en este momento, la bacteria KPC, personas que han muerto por temas de infecciones o shock sépticos, que es lo que ellos han manifestado, mantenían estas personas a la hora de la defunción. Escuchemos las declaraciones del abogado Víctor Martínez. Tenían conocimiento de la alerta a nivel de la Organización Panamericana de la Salud, entre otras organizaciones de salud, que habían hecho la advertencia, que habían que tomar medidas en relación a esto. La Caja de Seguro Social no las tomó, por eso que las personas murieron. Fíjense ahora todo lo que están haciendo, miren ahora cómo apareció el dinero para poder hacer todas las mejoras. Yo pregunto, ¿por qué eso no se hizo antes? Entonces, efectivamente, ¿a quién es el que es negligente? ¿Quién es posiblemente el que pueda tener una u otra forma de responsabilidad? ¿El portero? ¿El carpintero? Los familiares de estas siete víctimas por las que hoy se presentan estas denuncias estuvieron presentes.